Es una pena, aunque ya sé que estará pasado mañana, que no esté aquí, la persona que yo conozco, que no sabe de esto, que es Juan Carlos Bermejo. Pero, lo primero, voy a subrayar un poco lo que acaba de decir Juan Carlos Barba. La verdad es que la señora Arrimadas sigue siendo una diputada fenomenal, tenía un discurso tremendo, le ha puesto al canalla nazi, este criminal de Torra, lo ha puesto a caer de un burro, lo ha arrinconado, etcétera. Pero yo no sé lo que le pasa a esta chiquita, que en vez de hacer lo que lógicamente deberías haber hecho Inés, porque con esto vas al desastre, Inés, y mira que te tengo simpatía personal, fundamentalmente por cómo, con la energía y la inteligencia que has defendido en el Parlamento, las posturas que tú creías justas y que en ese caso lo eran. ¿Qué ha hecho Arrimadas? Tú dices, bueno, sigue con el aparato. Primero, lo que ha ocurrido, Inésita, Inésita Inés, en todos los partidos del mundo mundial, cuando hay una cúpula que lleva al desastre al partido, que la han cagado totalmente, se van a su casa, no les pones de enchufados en toda una serie de sitios. El único que ha puesto la cabeza, ay, porque bueno, porque es que ya el tema era imposible, era imposible de defender, ha sido tu indigno jefe, que es el culpable de todo, porque tuvo ahí un aparato muy bueno, ha podido llegar a ser vicepresidente del gobierno, y fíjate la cantidad de barbaridades que ha hecho. Pero les voy a dar una noticia, ¿eh? A ver. ¿Saben qué está haciendo ahora mismo el Cosmopaleto? El Cosmopaleto es como llama mi amigo Santiago a... Albert Rivera. Albert Rivera. Y yo creo que la palabra... Repítetos al margen, ¿qué está haciendo Albert Rivera? Bueno, pues le están buscando un trabajo de lujo los masones. ¿Los masones? Sí. Es como va a acabar. No, sí, pero es que así se ve la cosa. Pero luego, vamos a ver, animadas, y voy a decir dos cosas nada más. Aparte de que tú sabes que le están buscando trabajo a la masonería, porque no encuentra trabajo, estaba solo tocando la guitarra con Malú. Pero si este hombre había trabajado de abogado en la caixa, ¿no? Bueno, yo no sé si trabajó de abogado o era el que hacía las fotocopias, no lo tengo muy claro. Don Roberto, no sea usted despectivo de ese mundo. Tenía un trabajo de chicha y nada, hombre, por Dios. En la caixa hay 8.000 personas. Y es un hombre que seguro que no le cuesta encontrar trabajo, hombre. Seguro que no. Es tan tontería el decir que hacía las fotocopias como tontería decir es que trabajó en la caixa como si eso sirviera de algo. Es un trabajo, pero si ahora tiene alguien que le va a buscar un trabajo, pues mejor. Vale, bien. Entonces, Arrimadas, no has cambiado nada. Has sido rehén de toda esa chusma que hay ahí. Por ejemplo, manipuláis. Tenéis un sistema que manipula las elecciones como le da la gana. Y yo lo he conocido de cerca por el caso de Bermejo, que ganó en Madrid. Y al final se llevó los votos, se los dieron a este aguado, que es un impresentable. Bueno, y luego, Arrimadas, Irenita, ¿qué es esto que me han contado? Porque, claro, esto ya es el colmo de los colmos. El último escándalo de Ciudadanos, que ocurrió el sábado en las votaciones de compromisarios. El sistema, cuando el sistema informático no funcionó y la empresa que estaba contratada para ello, que se llamaba SCTYL, la misma que hizo el recuento de las elecciones autonómicas de mayo, o Maravilla, ¿te has enterado que es una empresa de Soros? ¿O no lo sabías? ¿No sabías que la empresa que hace la contabilidad es de Soros? ¿Qué ha contabilizado esto? Y, claro, verdaderamente, cualquier cosa que toque Soros, eso es una canallada. Y si vosotros estáis con Soros, como estaba tu amigo y como está ahora Sánchez, sois gente que sois inválidas para trabajar en una sociedad democrática. Lo que estáis haciendo, de todas maneras, y termino, me parece estupendo. Porque lo único que queréis, no tenéis ya más invención que esa, pero que me parece razonable, humanamente hablando, aunque de una cobardía miserable, porque tú podías haber hecho más, Inés, porque tú lo vales. Y no quiero hacer comparaciones, porque verdaderamente lo vales. Es una chica muy preparada y, desde luego, como parlamentaria, es fenomenal. Lo único que queréis es colocaros, tú y el resto de los, a ti esa es la única que te salvo, el resto de los mangantes que andan por ahí, como Aguado, como la que está la vicealcalde, que la tuvieron que hacer vicealcaldesa, se creó la vicealcaldía de Madrid por primera vez. No se me dispersa. Bueno, bien, que verdaderamente, lo único que queréis es tener un sitio a lo del PP, porque estáis desaparecidos. Vale, como el miércoles viene Juan Carlos.